Aficionados e hinchas del Club Atlético Bucaramanga, ¿qué tal? Un abrazo para todos. Atlético Bucaramanga entrenó acá en casa, en el Estadio Departamental Alfonso López, hoy jueves, pensando en lo que va a ser el juego del próximo sábado a las 4.05 de la tarde. Y no olviden ustedes, si les gustan estos videos, oprimir la campanita para que cada vez que se suba un video, les pueda llegar a ustedes rápidamente. Trato de leerlos a todos, de contestarles, de poder entablar una comunicación. Y a propósito, entre sus comentarios, díganme si les gustaría un día y una hora para poder hacer en vivo y que esa comunicación sea mucho más fluida. Ojalá en horas de la tarde-noche. Miremos a ver y nos vamos colocando de acuerdo. Javier Reina será baja, no podrá contar el profesor Alexis Márquez en esta oportunidad con Javier Reina, que salió tocado el partido inmediatamente anterior y no puede estar en esta oportunidad. De igual forma, pues recupera a Carlos Senado, al menos en el sector defensivo, quizás para sacar un cupo de los extranjeros podría ser una posibilidad. Es decir, que no estuviese Nicolás Marota para que estuviera Chávez, estuviese Lencina y estuviese también el jugador Adriel Galeano. Vamos a ver, ya les voy a contar en detalle cómo practicó esta mañana, precisamente aquí en este escenario deportivo. En cuanto a lo de Teófilo Gutiérrez, para ir al grano, como dicen por ahí, se ha rumorado mucho el tema de su salida antes de, antes inclusive de cumplir el contrato. Algunos creemos que ojalá se pudiera extender hasta el mes de diciembre. Me parece que es un jugador de mucha calidad y me parece que tiene jerarquía y que tiene categoría y que después de muchos años Atlético Bucaramanga no traía o no contrataba a un jugador de la categoría precisamente de él. ¿Qué va de salida? Lógico. ¿Qué ha dejado cosas interesantes? Para mí sí. Que de pronto los resultados no se han dado, también estoy de acuerdo. Pero que es un jugador que le imprime muchas cosas al Bucaramanga. Además que más adelante ya les estaré contando, ojalá, no sé, creo que no es apropiado, pero en algún momento cuando sea apropiado les contaré muchas cosas que hizo Teófilo Gutiérrez, no solamente en el grupo, sino también en lo social en Bucaramanga, para que quitémonos ese tema de que es una mala persona y que hay tantas cosas ahí que rodean la figura de Teófilo Gutiérrez. Para mí, gran persona, gran jugador y un tipo para admirar por todo lo que ha hecho en su carrera deportiva. Parece ser que, parece ser, al menos mi impresión, que no va a continuar en Atlético Bucaramanga, por eso escuchamos al profesor Alexi Márquez hablando lo que va a ser el previo, hablando de Teófilo, hablando de Cristian Subero, hablando también de lo que se viene y que prácticamente pareciera estar listo para el segundo semestre, pase lo que pase en estas tres jornadas. Profe, buenos días. ¿Qué preparan para este partido ante la Unión? Y el tema de Teófilo, ¿se ha dicho algo? ¿Va a continuar? ¿Ya se le ha manifestado algo a usted, profe? Bueno, buenos días para todos. A ver, la intención es ganar. Estamos en deuda con nosotros mismos y con la afición en el tema de resultados en sumar de a tres. Hemos demostrado que tenemos cómo llegar al arco rival y hay que ser contundentes en esta parte. Sacar el arco en cero en Tuja es importante para todos porque hacía rato no se hacía, entonces eso da un plus para afrontar este partido. El tema con Teófilo se ha tocado, es un tema ya administrativo donde se toman decisiones, pero Teófilo es un profesional, se está trabajando como si no pasara nada. Nosotros siempre tenemos la disponibilidad de que todos los jugadores que están inscritos trabajen de buena manera y él está trabajando normal. El tema Javier Reina, ¿qué pasó con Javier Reina? ¿Por qué ha estado ausente en el día de hoy y en el entrenamiento de ayer, profesor? Bueno, con Javier, él sufrió un golpe en Tunja, sufrió un pizón creo que fue y el dedo meñique del pie lo tiene demasiado inflamado. Ayer intentó trabajar, tuvo molestia y creo que va a ser mejor dejarlo quieto por este partido. O sea, no va para el partido con unión, Javier Reina, ¿definitivamente? Sí, definitivamente. Yo creo que uno tiene que ser consciente y así uno quiera. A veces se puede convertir en un cambio fijo, tener un jugador dentro de la cancha con una molestia como esta. Ayer lo demostró que en el trabajo cuando sufrió un medio golpe sintió y prefirió salirse. Entonces también nosotros queremos ser consecuentes con el grupo y entrar con 11 jugadores a la cancha que puedan afrontar todo el partido. ¿Por qué? ¿Con un muchacho morir? ¿Usted sabe del tema profesional? No, no. O sea, es que en el fútbol hay encontrones de todos. Eso es lo más normal. Hay golpes que se dan en los entrenos, pero no pasó a mayores. O sea, de ahí no pasa nada. Solamente fue una jugada donde fue un choque, pero como lo pudo haber tenido Teo con algunos de los muchachos, lo ha tenido Nicolás con otro, lo ha tenido Chávez con otro. Entonces no hay ningún problema por ese lado. ¿Se da de una falta de respeto? No, no, no. No para nada. Pero gracias. Profe, yo tengo dos o tres preguntas y la primera es, de acuerdo a lo que ha hablado con los directivos, los diálogos que han sucedido con ellos, ¿es claro que usted va a ser el técnico del segundo semestre, de la ranca del segundo semestre, ¿cierto? ¿Es así? Sí, o sea, hasta donde tengo hablado todo es continuar. Obviamente tenemos que levantar resultados. Esta semana un compañero de ustedes me lo preguntaba que por qué estaba tan tranquilo. O sea, yo la verdad estaría acá en Bucaramanga hasta cuando me digan que no lo voy a estar. Mientras tanto voy a estar con la tranquilidad de que entreno tras entreno voy a estar aportando todo lo que nosotros podemos darle al grupo de jugadores para mejorar en el tema de resultados. Entonces la idea es continuar, vuelvo y lo digo, hasta que me digan lo contrario. Y en ese orden de vida, Profe, ya tiene seis fechas de trabajo, le tiene menos de la mitad, tres, ya tiene varias semanas de entrenamiento. ¿Qué conclusiones saca para un equipo mejor en el segundo semestre? Por ejemplo, es claro entonces que no cuenta con Teófilo, ¿y qué necesita para armar un mejor equipo? Bueno, van a haber posiciones donde hay que reforzar, son posiciones puntuales. En este momento no voy a hablar de tema de jugadores porque pues obviamente por respeto a los muchachos que están y por mirar quién pueda llegar, pero la idea sí es reforzar. Hemos encontrado que en estas últimas fechas el equipo, pese a los no buenos resultados, volumen ofensivo se ha tenido. En Tunja fue de pronto donde menos tuvimos la pelota, pero se tuvieron opciones claras para haber concretado. Y bueno, yo creo que es eso, es seguir trabajando. Esperamos que este sábado se dé el resultado. Estamos más cerca de ganar de la forma como lo estamos haciendo, sosteniendo el arco en cero y obviamente teniendo opciones de gol arriba. ¿No cuenta con Teófilo en el segundo de la vez? Por el momento, no. Dice el Subero, lleva tres años y medio en Bucaramanga y tres años y medio en los que me ha ido muy mal. Tiene contratos hasta diciembre. ¿Cómo manejarlo? Bueno, ¿usted tiene condiciones para seguir? Todos, yo creo que Subero en estas fechas que he estado jugando le hemos notado un cambio. Es un muchacho muy serio, muy trabajador, que se entrega, que a veces en el fútbol las cosas no salen como uno espera. La idea, como se los he dicho a todos desde que llegamos, es que la imagen que uno deja es, en cierta forma, estas últimas fechas, donde hay que dejar esa imagen que al comienzo se tenía. Es que si estamos hablando que el equipo estuviera jugando como arrancó el torneo, vuelvo y lo digo, no estaría yo acá. Estaría el grupo de jugadores con el profe Raúl trabajando de buena manera, de pronto metido en los ocho. Pero el problema es que a veces el fútbol le cobra errores individuales y colectivos y esto hace que se pongan las cosas difíciles. Pero por el momento es terminar bien. O sea, yo lo que quiero es terminar bien. Espero que me entiendan eso, que la idea de nosotros es, este grupo de jugadores es llenarlo de confianza. Yo no los puedo llenar de desconfianza. Yo no me puedo poner a decir acá, es que va a salir este, va a salir lo otro. Entonces, me voy a llenar de jugadores en la cancha que puede que tengan duda y eso es lo que menos queremos. Acá todos queremos que el equipo saque resultados, pero me están pidiendo que saque jugadores desde ya y no, yo no voy a hacer eso. Profe, Henao regresa entonces o al menos está habilitado. ¿Y Víctor Mejía tiene algún inconveniente? Henao ya está recuperado, Henao está disponible. Víctor también. Lo que pasa es que son momentos del fútbol. Ustedes han visto que yo he rotado mucho la nómina. Estoy tratando de ver a cada uno de ellos. Creo que solamente me faltan cuatro jugadores por ver, que serían James Aguirre y Juan Los Arqueros, Lugo y Jerez, que sería un central y un extremo, un volante. De resto todos han jugado, entonces la idea es esa también. Yo poder tener una idea de lo que puede aportar cada uno y que lo hagan de buena manera. Al final hablé con Teófilo Gutiérrez, inclusive le pedí una foto, claro está, en algún momento tenía que hacerlo. Soy poco de pedir foto, alguna vez por curiosidades de la vida le pedí una foto a James Rodríguez en una Copa América en los Estados Unidos y no recuerdo fotos con jugadores del Bucaramanga, la verdad, porque, no sé, creo que nosotros estamos para otro tema, pero ante un ídolo y ante un crack, pues tenía que hacerlo por si se llega a ir. Pero sí me llega, sí me da la impresión de que Teófilo podría dejar Bucaramanga, sobre todo por algunas palabras que me dijo cuando precisamente estábamos en el tema de la fotografía. No sé qué estará pensando Bucaramanga, ha llegado el Monoflores, ha llegado también Gabriel Carrillo, para mí ha apelado, digamos, a la vieja guardia de Atlético de Bucaramanga. Ojalá sea para cosas buenas y ojalá sea para que los dejen trabajar, porque si no, la misma, seguramente podemos estar informando en próximas horas, próximos días, que se va al uno y que se va al otro y son cosas que no le caben bien al equipo. Así que vamos a ver qué sucede, pero lo de Teófilo lo veo complicado, sobre todo por lo que él me murmuró ahí en el momento de la fotografía, creo que va a ser muy complejo, pero ojalá, ojalá, dice el profe, que el tema pasa más por lo administrativo que por lo deportivo. Cristian Suero también atendió a los diferentes medios de comunicación en medio de crítica, tres años y medio en Bucaramanga, se le preguntó de todo, sobre todo de su rendimiento personal, lo que piensa, más allá de lo que es el partido de Anteunión Magdalena, es preguntarle por su rendimiento personal. Ahí está Cristian Suero. Cerca de tres años y medio en Bucaramanga, ¿cierto? ¿Qué análisis y qué balance hace de su rendimiento personal en esos tres años y medio en el equipo? Buenos días a todos. Bueno, yo creo que ha sido aceptable, lógicamente que he tenido partidos malos, he tenido partidos buenos, pero más que todo en lo grupal, yo creo que le he podido aportar al equipo, y sin duda alguna que este ha sido el año o el semestre que más bajado hemos tenido el nivel tanto grupal como individual. ¿Siente que cae en el deuda con la afición, con el equipo, con la institución? Sí, claro, lógicamente yo creo que nosotros no esperábamos que termináramos así el semestre, empezamos muy bien, nos fuimos cayendo y creo que estamos en deuda con la institución, con el hinchado y con todo lo que queríamos como grupo. Al Cristian que llegó, al Cristian que está ahora, ¿qué cree que ha mejorado usted, Cristian? Bueno, yo creo que cada año uno va creciendo, no solo en lo futbolístico, en lo futbolístico, perdón, también en lo personal. Sigo teniendo buenos partidos en la parte defensiva y hay que mejorar también en la parte defensiva. Unión Magdalena tiene tres puntos más que Atlético Bucaramanga, está sentado en la posición número 18, Bucaramanga está sentado en la posición número 19, pero Unión Magdalena con muchos inconvenientes en el tema del descenso, y Bucaramanga lógicamente peleando, sobre todo el cuerpo técnico, por obtener sus primeros tres puntos, así sea en condición de local, en esta oportunidad, en condición de visita. ¿Habrá promoción? Sí, el día sábado habrá promoción, y veremos a ver también qué público finalmente acompaña. Que hay que reunirse con la barra, con la barra más representativa, sin duda. Con la otra barra también hay que sentarse a hablar con ellos para ver qué se puede lograr. Sin unión es muy complicado, pero la unión tiene que nacer de agachar la cabeza y de sentar cabeza de la directiva Atlético Bucaramanga, y de pensar que si no hay unión, como les digo, definitivamente va a ser muy complicado. Gonzalo Lencina es uno de los goleadores de la liga, anda bien. Que han preguntado por él, claro, tiene seis anotaciones, tiene calidad, tiene lucha, pelea todas, pero solo, es muy complicado, y en las últimas fechas, poco ambiente se le ha creado para que él pueda figurar, o para que pueda tener más contacto con la pelota. Gonzalo Lencina, a continuación. ¿Qué piensa lo que va a ser el próximo partido ante la Unión Magdalena? ¿Qué tal? Buenos días. Y la verdad que, como todos los partidos, va a ser un partido complicado, bueno, vamos a estar en casa, necesitamos los tres puntos, necesitamos salir como sea del fondo de la tabla, y bueno, vamos a tratar de ganar. José Luis, ¿cuál es su situación contractual con el equipo? ¿Usted está cuando tiene contrato, y es cierto que algunos clubes de Colombia y del exterior lo han tocado, que han analizado el nombre de Gonzalo Lencina? Mira, bueno, eso no sé, no estoy al tanto, yo por ahora tengo contrato con la institución hasta diciembre, un préstamo con Belgrano. ¿Préstamo con opción de compra o solo préstamo? Ahí ya no sé, ya mi representante es el que sabe eso. ¿Su intención es seguir a Bucaramanga o Gonzalo? Yo estoy muy concentrado en el hoy, no pienso, viste, a futuro, trato de tener la cabeza acá, es lo que me está dando fruto, yo creo que, y quiero terminar el torneo de la mejor manera, así que estoy por este camino. ¿Qué se puede decir, Gonzalo, con los buenos días, estamos de envío para el ritmo verde? ¿Qué se puede decir, qué se le puede decir a Lucha que a las tres primeras fechas Bucaramanga se vería, lo he hecho, que, eh, eh, ¿cómo se dice? Muy bien arriba. Sí, muy bien, el que se podía rotar, pues. Y después, después tiene 14 fechas sin conocer la victoria. ¿Qué ocurrió, qué pasó precisamente en esos partidos? La verdad que nosotros también estamos con eso en la cabeza, de que arrancamos muy bien el torneo. Bueno, no pensamos que iban a pasar tantas fechas sin triunfo, pero bueno, esto es fútbol, es así, puede pasar. Este, nos tocó lamentablemente, bueno, este torneo, ahora, bueno, terminar de la mejor forma el torneo para, para salir de, de, bueno, las posiciones de abajo y, bueno, ya concentrarnos en lo que viene. ¿Cómo está la equipa ahorita que tienen en mente? ¿Cómo está internamente, cómo está ese ambiente? Bien, no, bien, la verdad que bien. Siempre, cada uno de nosotros quiere salir adelante. A nadie le gusta esta situación. Tratamos de poner lo mejor de cada uno para revertir esto. Bueno, ¿qué piensan de, de, de los últimos tres partidos que le quedan a Bucaramanga? ¿Y cómo encargar a este uno de Magdalena, que también viene a pelear su permanencia en primera edición? Bueno, como te dije, va a ser un partido muy, muy difícil, justamente por eso. Ellos se juegan cosas muy grandes también. Nosotros estamos con, con la mentalidad de, como te dije, salir del fondo. Por eso va a ser un partido, creo que va a ser muy lindo. Pues bien, ahí estaban declaraciones. Tema de Teo, Javier Reina se pierde el partido. El tema de Cristian Subero, que para mí es uno de los jugadores que más criticado ha sido en los últimos años, en los últimos semestres, campeonatos en Atlético Bucaramanga. Ahí está, de alguna manera, digamos que su defensa. A mí me parece que Subero el primer año anduvo muy mal para mí. Después fue mejorando, sin decir que, para un llamado de Selección Colombia, pero me parece que con Raúl Agustín Armando, para mí, vimos la mejor versión de Cristian Subero. Lo que pasa es que había alguien que criticar y Subero y Mejía eran los indicados. Arrastraban una herencia muy complicada del año inmediatamente anterior y ante los buenos partidos, digámoslo así, en las primeras fechas, pues las críticas que tenían que caber sobre esas personas que traían una herencia, Mejía y Subero. Mejía, para mí, gran jugador, incrementó su nivel. No sé por qué en estas fechas está aislado, está sentado. Hoy le pregunté, me dijo que estaba bien, que físicamente estaba bien, un tema más técnico. Y Subero me parece a mí que hace la primera labor, que es defender, que es un tipo ordenado, un tipo de disciplinado y que le cae bien a un grupo de trabajo. Esa, para mí, es la defensa de Cristian Subero en esta oportunidad, que de pronto ya cumple un ciclo que ya está desgastado. Puede ser, pero laterales en Colombia. A mí cada año va a ser mucho más complicado. Todos hablan de siete, ocho. Jugadores que hay que traer para Bucaramanga. Quizás otros dirán que veinte, veintiocho. Eso es imposible. Y casi que seis o siete es imposible, sobre todo a mitad de año. Vamos a ver qué prepara Bucaramanga con la llegada de las nuevas incorporaciones administrativas también, que son tipos que conocen de fútbol, pero que veremos si finalmente la pita, les van a dar pita o no les van a dar pita para que puedan hacer, elevar la cometa a lo más alto con el escudo atlético de Bucaramanga. No olviden que ustedes me pueden seguir en las diferentes redes sociales, en TikTok, en Instagram, Araque Raya Piso Armando, en Facebook, Armando Araque. Y también, si les gustan estos videos, por favor, denle en me gusta, generar algún emoticón, algún comentario y compartirlo con sus familias, amigos, enemigos, todos los hinchas de Atlético Bucaramanga. No olviden, me dicen un horario, quizás siete, ocho de la noche, un día en específico, y nos sentamos a hablar un poquito de fútbol, vamos respondiendo y la vamos pasando bien, un abrazo para todos, chao, gracias.